En la segunda jornada del Congreso Humanum, cientos de expertos de 14 religiones y 23 países continúan explicando por qué el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Cuando se reúnen personas de tradiciones tan diferentes, pero hay un acuerdo en algo, eso está claro que es válido y fundamental para todos. Los trabajos se centran en subrayar la compatibilidad natural entre un hombre y una mujer, no solo en el matrimonio, también en la vida familiar. Desde el Congreso aseguran que menospreciar el matrimonio y la familia pasa factura a la sociedad. No hay forma de que la sociedad continúe por este camino. Occidente se ha embarcado en un experimento que desde antes el cristianismo no se había dado, en tiempos de la antigua Grecia o en Roma. A la luz de este cambio cultural, para algunos participantes es el momento de aclarar conceptos y de que también los creyentes hagan autocrítica. No hemos sido justos con los homosexuales y hemos actuado mal, pero ¿eso significa que tengamos que transformar el matrimonio en contra del orden divino? La respuesta es no. El Papa Francisco inauguró con su discurso este Congreso que finaliza mañana. Destacó que el matrimonio es un hecho antropológico que no debe ser modificado por ideologías o por los cambios en la historia.